Bueno, yo les dije que escribir código para verlo no es programar. Uno hace micro programas a veces, pero no vamos a estar programando. Uy, les dije que en algunas clases vamos a hacer controles, ¿no? Sí, dije que iba a avisar o que no iba a avisar cuando había contado. No, no dije eso. Bueno, hoy día hay control, tal y sepan, pero no supo. Ya saben todas las materias, con un control de 10 minutos a través de la clase. Ya, oye, dice aquí, hay dos estilos principales para describir hardware. Uno es estructural y otro es de comportamiento. En otros textos ponen otro entremedio, que es de... Nosotros no vamos a hilar tan fino, pero vamos a explicar la diferencia entre esto y esto. Yo diría que hay matices, por lo tanto, poner un tercero puede ser o no, dependiendo de si es esta matiza o no. Pero existen, esencialmente, dos extremos del código para describir hardware. Uno es estructural, escribir la estructura del circuito directamente, y otro es de comportamiento. Es lo que yo quiero que haga el circuito, y el sintetizador, el compilado, lo que hace es llevarme a un circuito. Entonces habíamos hablado de esto, de la especificación estructural, estructural es describiendo el circuito directamente. Yo aquí describo, con verlo, usando compuertas lógicas, este esquema aquí. Lo describo directamente, digo, hay entrada, hay salida, eso tengo que hacerlo siempre. Y luego digo, hay un AND que toma esta entrada y produce esta salida, hay un NOT que toma esta entrada y produce esta salida, etc. Eso lo hago para describir mi código. Y este es el ejemplo que haremos en la clase fácil. Y aparte de esta forma de describir un circuito, existe otra forma que es describiendo el comportamiento del circuito, y dejando que verlo, se encargue de generar el circuito. Entonces, el compilador define la estructura física del circuito. Hay gente que esto lo considera descripción de Darabá. O sea, hay gente que esto lo considera descripción de este tipo. Y a ver, ¿qué es lo que dice? Dice en el fondo que está este signo, que se llama... ¿Cómo se llama este signo? Ampersand. Este signo se usa para AND. Este signo se usa para OR, para ARCHIPAL, no es un SLASH, no es un BACSTASH. Y COLA CHANCHO, no sé si tiene un nombre más técnico, es TILDA. Nosotros lo usamos para... Yo voy a hablar de COLA CHANCHO, que parece que es la forma colombial de referencia a la TILDA. Entonces, si queremos implementar F igual de X1, X2 más X2 negado a X3, lo hacemos partiendo con la declaración del módulo. Módulo ejemplo 3, que toma X1, X2, X3 y F. Aquí no especificamos cuáles son entradas y cuáles son salidas. Luego decimos, las entradas son X1, X2 y X3, salida de F. Y luego asignamos F igual a esa expresión. Y esa expresión es realmente decirle al compilador, haga esto, haga un X1 AND X2, haga un X2 negado AND X3, y luego haga un OR entre los dos. Y eso funciona súper bien. Usamos una línea de código, pero el compilador, en vez de llevar directamente a un circuito, lo que hace el compilador es interpretar esto y generar un circuito a partir de él. Entonces, el compilador genera este circuito interno. En realidad, la implementación puede no ser un circuito. Bien. Perdón. No, se genera un circuito interno que no mostré. Este es otro ejemplo. Ejemplo con X1, X2, X3, X4, y tres salidas de F, G y H. Los nombres dan lo mismo, este puede ser entrada o salida. Nosotros generalmente le ponemos X a la entrada. Entonces dice, la entrada son X1, X2, X3, X4, las salidas son F, G y H. Y hacemos varias asignaciones. Las asignaciones de G igual que la expresión quiere decir la expresión directamente. Y probablemente el periodo va a instanciar internamente algo como este circuito. O asignamos H, o asignamos F. Pregunta. ¿Cuál asignación ocurre primero? ¿Q, H o S? Es una pregunta turbulenta. Porque ninguna ocurre primero. Todas ocurren al mismo tiempo. Son concurrentes. Pues vamos a ver. La palabra asign, que es la que estamos usando ahora, que significa asignar, realiza una asignación continua y concurrente. O sea, cuando nosotros especificamos asign, G igual, bla, 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 lo que hace débilo es generar un circuito, que vamos a implementar, que conecta directamente G a una serie de compuertas lógicas, o algo parecido a compuertas lógicas, vamos a ver que puede ser parecido a compuertas lógicas, y lo que hace es generar el G continuamente. No es que cada vez que pasemos por esta parte del código, vayamos a asignar G. No. Lo que estamos diciéndole aquí, con esta parte del código, es escribirle, mira, yo quiero que el circuito incluya un G, que va a ser evaluado continuamente, y que va a corresponder al G1 y G3, o G2 y G4. Cacharon la diferencia, ¿no? Que esto puede ser un poquito complicado. Ya quiero que gasten dos minutos para explicarles, o conversar estas diferencias con el compañero que está. Ahora pueden conversar. Yo tomaré... Yo tomaré... Sí, sí, eso lo vamos a decir, pero hay dos formas de hacer, una es mi conmigo, y otra de esas para la palabra compleja. Por ahora vamos a decir, que no se puede ser un poquito más largo. Y ahora es mi conmigo, es decir, nuestra mayor o este otro signo por la dejanza. Tenemos que estar así. Para operación UMPI está lo mismo para eso. Para operación UMPI, ahí va a tocar el parámetro. Gracias. 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 ¿No? ¿Alguien por acá había levantado? Sí, a ver. Pero tú ya le ganaste eso, ¿no? ¿No le he ganado eso? No, ya, a ver, dale. Lo que entendí yo es que no se lee de forma secuencial, sino que se genera un circuito simulador. Entonces la asignación es simultánea para todas las variantes, sino que está describiendo conexión a nivel del parque. Está describiendo conexión de un circuito. Tú dices que se simula. En realidad no se simula, esto finalmente tú lo llevas al hardware. Pero lo que dice es correcto. No hay una lectura secuencial línea por línea, sino que todo esto ocurre al mismo tiempo. Y todo esto finalmente describe un circuito. Y ese circuito, ¿ustedes ven en alguna parte donde diga esto se ejecuta primero, esto se ejecuta segundo, esto tercero? No, todo ocurre instantáneamente. He perdido una décima. Ya, décima. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Carlos Apellido. Carlos Apellido. Perdón, no te escucho el apellido. Apellido. Sí, no sé qué es tu apellido. ¿Qué A, F, L, E, O, S? Entonces, 22 de agosto, Carlos, G, A, L, L, E, O, S. Gallegos. Ah, Gallegos. Hay una gente en medio, perdón, es que no te escuché. Es mi sordera. El problema es mi sordera, sí. Cuando se está copiando ahí lo escucho, pero si no, no lo sé. Sí, es terrible, ¿ah? Hay una sordera selectiva. Ya, oye, sí, Carlos, tiene toda la razón. Aquí no vamos línea por línea, sino que es todo concurrente. Cachan el significado de concurrente, ¿no? Dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Ya, existe otra forma de especificar. Esta es más alto nivel, y esta sí le llamamos una forma de comportamiento. ¿Qué significa más alto nivel? Que está más alentado del componente. Que está más alentado del componente, ¿sí? Más alto nivel nos referimos a más alto nivel de abstracción. ¿Es bueno o es malo que sea más alto nivel? ¿Qué parece ser? Podríamos serlo, pero no vamos a asignar un juicio de valor a ser bueno o es malo. Hay preguntas aquí. ¿Cómo puede quizás, por ejemplo, si yo tengo dos, una está más compuerta de estudiar para el escritor que el malpado? Ah, ok. O sea, tu pregunta es que una se va a demorar más que la otra. Ok. Una se va a demorar más que la otra. Pero cuando cambia una entrada, se propaga, según los retardos de cada compuerta, concurrentemente. De acuerdo. Esta va a llegar un poquito antes que esta, porque esta requiere una compuerta adicional. Estamos hablando de cien pico segundos después, o menos. Ya. ¿En Verilox usa el circuito más simplificado? Ah, ¿tú preguntas si Verilox optimiza el circuito para usar el menor número de compuertas lógicas? No. ¿Antes de mover el circuito lo sigo así nomás o primero tengo que simplificarlo? Ah, tú puedes escribirlo como quieras. Y Verilox te lo va a simplificar. O sea, incluso, si tú le pones cosas que no... A ver, si tú dices, por ejemplo, fgh, j, ¿ah? Y tú dices j igual, por decir algo, not, not, f. Verilox te va a decir j es lo mismo que f. Y te lo va a eliminar automáticamente. Entonces, sí, la compilación es bastante inteligente. Sí. Oye, ya. Esto es a más alto nivel. Y esto es distinto, esto es un concepto distinto. Perdón, esto es un multiplexor. Esta es la función del multiplexor. Que dice que cuando x2 es 1, va a elegir x1. Y cuando x2 es 0, va a elegir x3. ¿Cierto? Esto es lo mismo que el multiplexor que vimos. ¿Vamos a ver qué? Esto es f, esto es x1, esto es x3. Y la entrada selectora es x2. ¿Sí? Descrito con palabras, la salida es x1 cuando x2 es 0, es 1, perdón. Y o x3 cuando x2 es 0. Entonces nosotros podríamos usar una declaración if else, que es así, es como programar. Las declaraciones if else llevan una sintaxis un poquito distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Parten igual con módulo, nombre del módulo, lista de variables, entrada y salida. Declaración de cuáles son entradas y cuáles son salidas. Y termina con end módulo. Pero aquí aparece una tremenda diferencia. Red f. Red f significa f es declarado como un registro. Como algo que es realmente el resultado de una memoria. O sea, internamente, el código, va a hacer que f salga de una celda de memoria o registro. Y f va a estar continuamente saliendo del valor de esa memoria. Y cuando yo puedo cambiar esa memoria, la cambio siempre que alguna de estas cosas cambie. Entonces lo que hace esto es evaluar esta lista de sensibilidad cuando x1 cambia. O cuando x2 cambia. O cuando x3 cambia. O sea, esta línea se lee así. Siempre que algún cambio de x1 o x2 o x3, evalúa esto. Y esto sí se evalúa secuencialmente. Esto no es concurrente. Lo que está dentro de un bloque always, no es concurrente. Sino que se evalúa en secuencias. Y aquí dice ir. O sea, si x2 es igual a 1. El igual se hace con dos iguales. Para distinguirlo de este igual. Este igual para asignación. Este doble igual para comparación. Si x2 es igual a 1. Entonces f es x1. Entonces no existe. Entonces es lo que va después del y. Y después sigue el else. O sea, cualquier otro caso. F igual a x3. Y termina el modo. Hay preguntas. No sé si es más fácil poner solamente cuando cambia x2. Porque realmente es x3. Y termina el x3. Buena pregunta. El problema es que cuando cambia x2. Tú vas a de nuevo decir cuánto es x1 y cuánto es x3. El problema es qué pasa si cambia x1 entre medio. O cambia x3. Si x1 cambia, el multiplexor idealmente es una asignación continua de la salida ya sea x1 o x2. Si x1 llega a cambiar en algún momento y no está en la lista de sensibilidad, esta cosa no se va a evaluar. Entonces no va a producir el cambio en la memoria que deja f a la salida. Entonces tu pregunta es muy atingente. Bien, creo que con eso ya más o menos claro lo que hice raro. Aquí hay algunos detalles que ya mencioné. La declaración if-else es un procedimiento. Y nosotros después vamos a hablar mucho más de procedimientos. Los procedimientos van siempre en un bloque. Siempre. Perdón. Van siempre en un bloque always. Sus contenidos son evaluados en orden. No concurrentemente, sino que secuencialmente. Se activa con la lista de sensibilidad que esta cosa que es arroba, paréntesis, un montón de cosas. Arroba significa a o en o cuando ocurre algo. Entonces cuando uno dice yo soy ángel arroba uc.cero, yo soy ángel en uc.cero. Esto es parecido. Cuando en cambios de bla, 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 todos esos cambios, cualquiera de esos cambios, entonces activamos y reevaluamos el bloque always. Y reescribimos la memoria y dejamos la memoria constante hasta que haya otro cambio. La salida de procedimiento es una variable. La declaramos como una palabra red. Vamos a hablar de eso después. Capítulo 5. Se asocia a un espacio en memoria. O sea, tiene una célula de memoria que internamente entrega ese valor y lo mantiene hasta que haya algún cambio aquí. Cuando ocurra eso, vuelve a reevaluar. El Cap compila y diseña el circuito real. Y de ahí no sabemos bien qué es lo que hace, pero algo dice. Oye, hay otro tema que tal vez mencionemos más adelante, pero es súper importante. Siempre, siempre que hay un if, uno declara que es lo que ocurre cuando hay un if. Y uno siempre, siempre tiene que cerrar el if con else. Y la razón de ello es que a veces, este if es súper simple, pero a veces hay if que tienen un montón de casos. Uno lo hace, por ejemplo, con otra sintaxis, uno habla de case. Es como maleta en inglés, pero también significa el caso. Y cuando uno habla de casos, siempre, siempre, siempre hay que darle la oportunidad al else. O sea, en caso por default, si es que ninguna de las otras cosas se cumple, uno tiene que darle el else. Y es posible que uno crea que cumplió todos los posibles casos con todo el if y que los cubrió todos. Pero si uno se le pasa a uno de esos casos y no tiene el else, no sabemos qué es lo que va a hacer el compilador. Uno va a tirar basura y esa basura va a echar a perder el programa. Y una última lámina, que es una advertencia. Advertencia. ¿Cómo no escribir código verilo? Cáchense que nunca he dicho programar. Verilo no se programa. Si bien uno escribe pequeños programitas, es un pequeño programita dentro de lo que está en el bloque always, es un pequeño programa. Pero uno realmente no programa, uno escribe un sencillo. Con los procedimientos nos hemos intentado escribir código verilo como si fuera un programa. Con muchos if y else, con un montón de cosas que uno usa regularmente en programación. Y eso en general es una mala idea. Porque nosotros en Verilo estamos haciendo cosas muy bajo nivel. Entonces tenemos que pensar que detrás del Verilo hay compuertas lógicas. Verilo no es para programar. Uno puede programar en Verilo, pero Verilo no está pensado para programar. Entonces debemos evitar variar los internos que ocuparán más recursos del FPGA. Piensen siempre en que cualquier cosa que ustedes hagan va a tener que ir en el hardware. Y uno en el computador tiene recursos infinitos y programa en C y hace las matrices más grandes, por si acaso. En Verilo no. Tenemos recursos limitados. Es difícil predecir cómo va a ser compilado un código que uno escribe como un programa. O sea, si yo escribo algo como un programa, yo no sé cómo el compilador va a interpretar ese código y cómo lo va a sintetizar. Y qué circuito va a ser. Entonces lo que se sugiere es seguir el estilo que va a aparecer en los ejemplos del curso. Y yo de repente voy a pasarle una materia y le voy a decir, miren, estos son circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales tienen flip-flops. Y esta es la forma en que vamos a definir flip-flops. No es la única forma de definir flip-flops. Pero quiero que usen esta forma de definir flip-flops porque es una forma que es una buena práctica de definición de flip-flops. Entonces, en general, por favor, básense en los ejemplos del curso. No inventen cosas que podrían funcionar y que no importa, parece un warning, pero funciona igual. Porque no sabemos qué es lo que está pensando internamente el sintetizador. Entonces la regla de oro es la siguiente. Si al diseñador, ustedes, no les es fácil determinar qué circuito es escrito por el código, entonces es improbable que la síntesis vaya a realizar el circuito que ustedes estaban pensando. Por ejemplo, yo al leer esto, así como está, entiendo medianamente que es un multiplexor. Y probablemente el código lo va a entender como un multiplexor. Pero si una cosa más complicada, o más bien yo le explico con palabras complicadas, algo que es relativamente sencillo de explicar con compuertas lógicas, mejor haganlo con compuertas lógicas. Esa es la conclusión. Había una pregunta. ¿Qué es lo que se llama? Sí, ¿qué es lo que se llama? Sí, ¿qué es lo que se llama? Eso lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Bien, pues. Cerramos este capítulo, pasamos a tres. Oye, y... Ah, sí, hay que preguntar. ¿Qué vemos de hilo que no vea? Un tema de gusto nomás. Vébilo que es un poquito más simple. Y probablemente menos potente que VHDL. Yo nunca he trabajado con VHDL. Desde que aprendí, yo estudié en Estados Unidos. Y ahí me enseñaron vébilo. Y de repente, yo tomaba código de otros que tenía VHDL entre medio. Y tenía que entenderlos. Y eso no es tan difícil. O sea, tú tomar código de otros. No es que lo haya hecho un amigo, era un código de un... de una biblioteca. De esas que ustedes, que ricos, llaman librerías. Y yo, en la biblioteca. Eso está bien. Soy insoportable. Más llegando el curso. A veces esas bibliotecas vienen para VHDL. Y tú puedes usarlas también. Tú puedes instanciarlas y todo. Y a veces yo las miraba. Y a veces las modificaba incluso. Y otras veces ni las tocaba. Entonces, el entender velo no te faculta para escribir código en VHDL. Pero no te lo impide. Tú puedes... Y ojo, no es la única forma. VHDL y VHDL son los VHDL más famosos, más usados. Pero existen otros. Y hay otras cosas más complicadas. Por ejemplo, VHDL. De por qué yo decidí pasarle VHDL y no VHDL. Y la razón probablemente es porque el profesor anterior le pasaba VHDL. Y se basó en el profesor anterior al anterior. Y ese profesor anterior al anterior, hace como 10 años, me preguntó, ¿Qué usaría VHDL? ¿Qué usaría VHDL? Y yo le dije, yo usaría VHDL porque es lo que es bueno. Y esa es la razón. Pero, oye, yo creo que VHDL es lo que más usado que es VHDL. Espero volver a ver más. Oye, pasamos a otro tema que es tecnología. Y yo aquí agradezco a Tomás Ladri, quien me ayudó con estas láminas. Los ayudantes me están ayudando con las láminas. Entonces vamos a hablar de tecnología para implementación digital. Estas son dos clases. Vamos a hacer... Estas dos clases son muy descriptivas, así que probablemente ustedes tomen pocas notas. Y probablemente las notas que ustedes tomen aquí no les van a servir tanto como para hacer ejercicio. Porque esta parte de la materia, principalmente esta clase, no es mucho de ejercicio. Es más bien de saber qué es lo que hay disponible para que yo pueda armar un circuito. Entonces les va a servir para la vida. El día que ustedes necesiten armar un circuito que la suegra le diga, oye, quiero poner un interruptor que se prenda acá o allá. Bueno, no van a hacer eso con... Sistema digital, pero... Pero bueno, no entienden de ello. Sí, es divertido. La suegra es jurar que uno, como ingeniero eléctrico, cambia en polleras. Sí, uno cambia en polleras también, pero... No sé, a mí me pasó mucho. Es divertido. Un saludo a mi suegra que me está viendo en YouTube. Yo quiero mucho a mi suegra. He probado en su casa. Para implementar las distintas compuertas lógicas se utilizan transistores. Y los transistores son como barbulitas. Existen varios tipos de transistores. Nosotros vamos a usar estos, que son los móspedes. Hay de dos tipos de móspedes. Están los móspedes, cuyo símbolo es este, y están los póspedes, cuyo símbolo es este otro. Y por ahora, nosotros no tenemos que entender, y en este curso no nos vamos a preocupar de entender cómo funciona un transistor. Para eso está el curso de electrónica y otros cursos que vienen después. Los alumnos que salen de electrónica saben diseñar circuitos con transistores. Y los alumnos que toman después el 3433 se dan cuenta que no sabían nada de electrónica. Hasta que aprenden de verdad. Así es una invitación bastante agresiva. ¿Alguien está tomando el 3433? Entonces están los transistores mós y los transistores pémons. Funcionan de una forma distinta. Los mós llevan un terminal conectado a tierra o cercano a tierra. Mientras que los pémons van con un terminal conectado a BDD, que es la alimentación positiva, llámese 5 volts, 1.8 volts, o lo que sea, a alimentación positiva, o están cercano a la alimentación positiva. Entonces, típicamente los circuitos tienen alimentación positiva, tierra, a esto le llamábamos los reglas de alimentación, y siempre vamos a tener un montón de pémons por acá y un montón de enemos por acá. Y los enemos van a estar cercanos a tierra, los pémons van a estar cercanos a la alimentación positiva. Los enemos se apagan cuando uno pone el voltaje con puerta, que es el que controla el encendido o apagado. Cuando uno tiene el voltaje con puerta cero, se apaga el enemos y no deja pasar por ahí. Y cuando uno tiene el voltaje con puerta BDD, el voltaje positivo, sí deja pasar por ahí. Entonces, un switch activado por voltaje. El pémons funciona al revés. Cuando le aplicamos un bg cercano a BDD, se abre el switch. Y cuando le aplicamos un bg cercano a tierra, el switch se cierra. Entonces, funcionan de manera distinta. Y, como para cortarlo un poco, el pémons lleva una burbuja ahí. ¿Se acuerdan lo que era la burbuja, no? Es un negador. No significa que lleve un negador ahí. Esto es para que nosotros, al dibujar el símbolo, nos acordemos. Esta burbuja nos recuerda que este es un pémons y que funciona con la entrada al revés. Eso es todo. Los que hicieron electrónica están mirando esto y están diciendo oye, pero qué manera de simplificar esto. Si en realidad lo que importa es el bgs. El bgs está aquí y el bgs está aquí y finalmente tenemos una corriente y esa corriente, la ecuación de esa corriente va a dependerse que el dispositivo está en la región de biodo, activa o en corte. Algunos ya están sufriendo con lo que estoy diciendo. Creo que es pesadilla de la vida. Pero sí, esta es la forma simplificada que nos sirve para depender un circuito de vida. Entonces, cuando el switch está cerrado tiene una resistencia pequeñita. Cuando el switch está abierto tiene una resistencia muy grande que podemos aproximar a infinito. Eso es todo. Entonces, con esto nosotros podemos hacer circuitos. Por ejemplo, podemos hacer este circuito donde aquí tenemos una batería de 5 volts y aquí tenemos un resistor y aquí tenemos un transistor enemos. A este yo le voy a llamar tierra y voy a decir lo siguiente. Si bx es 1 o sea, bx cuando digo que es 1 es que está en el real superior, o sea, bdb se asocia al nivel lógico 1 mientras que tierra se asocia al nivel lógico 0. Entonces, si yo aplico dx igual a 1 este transistor está encendido al estar encendido hace que bf sea más parecido a tierra que a bdb y si bx entonces voy a anotar aquí bx igual a 1 entonces bf se parece a 0 y cuando bx es 0 este transistor está apagado este circuito está abierto aquí con una gran resistencia y bf se parece más o es tirado para arriba con esta resistencia se parece más a bdb y esto se puede llevar a tabla de verdad la tabla de verdad corresponde a la de un negador o sea esto de aquí es un inversor lógico implementado con un enemos y una resistencia ¿cómo elijo la resistencia? elijo de manera que sea mucho más grande que la resistencia del enemos cuando el enemos está conduciendo y mucho más chica que la resistencia del enemos cuando el enemos no está conduciendo por ejemplo si el transistor tiene una resistencia de conducción de un kilo ohm y una resistencia de no conducción de 100 mega ohm si yo elijo esta como 100 kilos estamos bien y con eso tenemos preguntas de esto sigamos podemos hacer compuertas lógicas con enemos por ejemplo podemos hacer esta compuerta lógica que es un ¿qué sería esto? a ver bueno ya me dieron la respuesta pero si esta 2 está encendida si Bx1 está encendido y Bx2 está encendido esto conduce y este voltaje es el mismo de tierra entonces cuando Bx1 y Bx2 cacharon el y ¿no? lo recalquearon y Bx2 es 1 Bx2 es 0 entonces es como un NAND negado o sea es un NAND y puedo hacer NOR también haciendo algo parecido pero con los NMOS en paralelo basta con que uno de estos dos esté encendido para que este voltaje esté entierro si los dos están apagados este voltaje está tirado para arriba por esta resistencia oye ¿y cómo genero un NAND entonces? negando el NAND o sea el NAND ocupa más hardware que un NAND que divertido capaz que les pregunte eso en el control lo diría no, no quieren que se les pregunte ya saben la respuesta si cambiara la Tierra por el por el BDD por la alimentación posibilidad por el BDD porque había un GOR tú dices todo al revés pero tendrías que cambiar también los los transistores porque los transistores no pueden ir para pueden ir a ah ya perfecto lo que tú estás diciendo es usemos BDD y pongamos aquí un NMOS y aquí otro NMOS y aquí ponemos Tierra y aquí ponemos la salida y tú dices esto funcionaría como un AM a ver si yo aplico voltaje positivo aquí este conecta aplico voltaje positivo este conecta y me lleva a tienes toda la razón pero no se usa y la razón de ello es que esto es non-destroying logic ¿qué significa eso? que cuando tengo dos transistores NMOS cerca de BDD que es lo que dije que no había que hacer recuerda que los NMOS van cerca de Tierra y los PEMOS van cerca de BDD cuando tú pones un NMOS cerca de BDD el efecto que ocurre es que este voltaje no llega a BDD el voltaje de salida no alcanza no alcanza a llegar a BDD pero voy a explicar de otra forma que es la forma típica en que se explica esto tu pregunta es muy buena la forma típica en que se explica esto es que los NMOS son muy buenos pasando ceros y los PEMOS son muy buenos pasando BDD los NMOS no son buenos pasando BDD entonces si tú conectas un NMOS allá arriba va a tener una resistencia más grande y este voltaje nunca va a llegar a BDD lo cual para una compuerta está bien pero si tú pones una compuerta así y pones otra después se va vertiendo BDD entonces eso es el NMOS en el ORI décima voy a tu pregunta ¿cómo es tu nombre? Ignacio Urugia Ignacio Urugia Ignacio Urugia y esto es 22 de Agosto bueno esas preguntas buenas también dan BDD Humberto si yo colocara como que no sé mis compañeros colocara una compuerta una compuerta que te restaure no no que restaure necesariamente pero una compuerta que quiera no sé cargaría como no sería parte de la carga como la conexión de la de la que ven estos circuitos o sea tú dices se aquí conectó por ejemplo un NOT o si no otro año otro año ¿ya? hacer la carga no sería como hacer la de la de la de la de la de la ¿de cuál carga? perdón cuando dices carga ¿te refiere a carga eléctrica o te refiere a perdón es más claro es como una carga activa no entiendo mucho tu pregunta como si se dividiría como en parlenos a ver este tiene alta impedancia tú dices este tiene súper alta impedancia entonces realmente este nodo siente poco que tú le estés conectando algo lo que más siente es una capacitancia y la capacitancia hace que funcione más lento pero que vaya corriente en esa dirección no, eso no lo ocurre y bueno estos circuitos siempre circulan corriente cuando están cerrados y no circulan corriente cuando están abiertos entonces la mitad del tiempo están conduciendo eso es malo existen otras compuertas lógicas que se llaman semos que tienen la gracia de no conducir nunca excepto las transiciones o sea las compuertas semos no gastan corriente la corriente de c o en reposo de una compuerta semos es cero idealmente cero digo idealmente porque la verdad es que es un poquito chico una cero entonces las compuertas tipo semos combinan mmos y bmos para generar las funciones los mismos entonces hacemos una pull up network o una red que tira hacia arriba y una red que tira hacia abajo pull down network la pull up network está hecha de puros temos la pull down network está hecha de puros enemos y la idea es la siguiente la pull down y la pull up tienen la misma entrada pero son las versiones dual una de la otra entonces cuando la pull up se activa y tira este voltaje para arriba la pull down se desactiva y esto es todo como un switch que conecta el DVD con la salida al revés si la pull down se activa y la pull up está desactivada esto se conecta a esta forma y no hay corriente en reposo entonces estos circuitos consumen corriente solo solo en las transiciones lo cual me lleva a pensar que seguramente si mis circuitos que tengo en mi computador son semos como estos entonces seguramente consumen cada vez que hay cambios y hay cambios cada vez que el reloj le dice que hay un cambio entonces si yo overclockio mi procesador ¿qué le va a pasar? va a consumir más corriente y se va a dar ajá por eso es que los que uno overclockia perdón por la palabra por eso los que uno overclockia necesitan refrigeración adicional ¿alguien ha overclockiado a la forma? hay algunos no son muchos les da vergüenza decirlo hoy no tiene nada de mal si el que pone peligro el procesador es que no es que el internet está vendiendo procesadores más caros yo quiero yo quiero encarecerlo o el que lo digo ya oye entonces esto de aquí sería un no esto sería un negador a ver ¿cómo funciona esto? ponemos los NMOS cerca de tierra y los PMOS cerca de cuando este está arriba este transistor conduce este no conduce y la salida es tierra cuando este está abajo en tierra este transistor no conduce este que tiene la burbujita si conduce y la salida es de entonces cumplimos con esta de verdad esto es un negador les cuento un secreto cuando uno hace no hay ningún secreto cuando uno diseña un chip y hace un negador esta es la forma en que uno diseña un negador entonces uno se pregunta ¿y llevará más cosas que un negador? no eso es un negador y uno va diseña un transistor PMOSA-I un transistor NMOSA-I los conecta de esta forma y tienen un negador y listo y lo pueden usar para los diferentes son utilizados de manera que nunca haya un cortocircuito o sea nunca los dos conducen al mismo tiempo porque si condujeran al mismo tiempo habría corriente en reposo y eso es lo que no queremos no pasa corriente cuando no hay cambio en la entrada por lo tanto no consumen potencia estática y aquí dice que la PWN y la PDN son redes duales como un espejo pero opuesto en este caso la dual de un transistor es un transistor así que es la misma cosa muy bien ¿cómo es la velocidad del circuito hecho con compuertas lógicas? hay preguntas ¿cómo uno define el cortaje óptimo para el que se quede el circuito de la luz? ¿cómo uno define el cortaje óptimo para qué? para el que se quede el transistor este de G ¿te refieres a cómo eliges este voltaje? sí a ver en un circuito estándar este voltaje es BDD o Tierra ¿cómo eliges tú ese voltaje? según el óxido de la compuerta del transistor el óxido de la compuerta te aguanta un cierto máximo antes de romperse ¿sabes qué? si me gustaría si sucede en la región porque se lo no se va a un circuito ah no a ver si tú miras tú decís electrónica así te puedo explicar si tú miras este circuito cuando este es alto este transistor va a estar encendido este voltaje va a estar bajo este transistor va a estar operando en región de triodo necesariamente y si está en triodo lo mejor que puede hacer para bajarle la resistencia es subir B entonces BX lo mejor que puede hacer es tirar la BDD existen circuitos los tipos que no funcionan de esta forma que tienen swing reducido que lo usan para reducir potencia por ejemplo que tienen este voltaje que no varía entre los VL sino que varía entre otro voltaje más entre medio de los VL no vamos a mirar eso en este curso vamos a hablar de comportas SEMOS SEMOS muy bien ¿cuál es la velocidad que pueden lograr los circuitos y esta es una pregunta que ustedes no van a poder responder hoy día no todos ustedes porque no todos han hecho circuitos pero no importa les puedo contar así más o menos a grosso modo etc este elemento es un capacitor o una capacitancia que es una propiedad que tienen los circuitos de acumular carga eléctrica y cuando una capacitancia va acumulando carga eléctrica cambia su voltaje y si la capacitancia es muy grande necesita acumular mucha carga eléctrica para cambiar su voltaje entonces si la capacitancia es grande necesita que pase mucha corriente durante un tiempo largo antes de cambiar su voltaje entonces esta capacitancia que en realidad corresponde a la suma de las capacitancias de estos transistores y de estos transistores también entonces esto es una suma de capacitancia digamos que estamos concentrando en este elemento todas las capacitancias esta capacitancia de aquí mientras más grande es más lenta es la compuerta lo que se produce es un circuito que actúa como filtro pasa abajo eso lo van a aprender después en el circuito pero esencialmente cuando ustedes conectan por ejemplo esta tierra si este es cero este está encendido y actúa como una resistencia entonces este circuito realmente se ve como un DVD resistencia capacitancia y esto es más lento que si no hubiera una capacitancia entonces las capacitancias son las que hacen que mi circuito ande más lento los transistores no funcionan como interruptores tienen resistencia interna y además poseen capacitancias parásicas que son las que producen demoras o retardos en la propagación de la señal igual estas resistencias son chicas y las capacitancias son chicas entonces los tiempos de propagación son chicos son del orden de centenas de picos segundos para tecnología antigua y probablemente decenas de pocas decenas de picos segundos para tecnología más nueva a menos que hagamos dominologic pero eso ya otro punto entonces hay una forma de determinar cuán lento va a ser mi circuito existe un concepto que se llama el retardo de Elmore o más bien la constante de tiempo de Elmore Elmore de ley le llama que es una constante de tiempo que es r por c entonces si uno agarra r en ohm y dice esto es un kilo ohm y c que digamos que es dos centos faradas entonces uno multiplica estos dos y llega al retardo de la compuesta y eso tiene que ver con cuánto demora una compuesta no es dije Elmore no lo escribí Elmore o Elmore time constant depende del tiempo oye entonces si uno multiplica ohm por farada da segundos si eso es correcto ohm por farada da segundos entonces un kilo ohm que es vial a 3 ohm por dos centos faradas de 2 ohm por vial a menos 15 para me va a dar algo en pico segundos o sea las compuestas lógicas demoran pico segundos en Morse voy a saltar esta lámina pero lo voy a decir de forma muy genérica existen circuitos que funcionan con lógica negativa o sea que lo uno son cero y lo cero son nosotros hoy día estamos acostumbrados a que lo uno son bbb y lo cero son tierra y eso es lo que vamos a durante todo el curso y muy probablemente durante toda la vida así que esta lámina es una curiosidad para que sea yo me enteré de esto cuando estaba leyendo el libro bien hablemos de chip estamina existen muchos tipos de circuitos integrados desde chips con compuertas lógicas fijas hasta circuitos programados esto ha sido un circuito altamente programado en cambio esto de aquí no sabemos este de aquí podría ser o no programado esto es un encarcelado tipo draw inline packet porque tiene dos líneas de pines o patitas cada uno de estos pines están espaciados a .1 pulgadas o 2.54 milímetros donde este es 2.54 milímetros se llama pitch el pitch del chip del encarcelado es 2.54 milímetros aquí voy a poner la siguiente patita 2.54 milímetros apartado de él y el protoboard tiene hollitos que están espaciados a 2.54 milímetros entonces estos caben perfectos en ese en ese protoboard estos otros de aquí en cambio no son para protoboard estos de aquí son encapsulados se llaman UFN y es un encapsulado que tiene mayor cantidad de chip en esta sección vamos a hablar de los chips lógicos estándar que tienen compuertas están entonces vamos a hablar de estos que se ven así que son de la serie 74 algo 74 00 pueden ser 74 LS 00 que sería un TPL o 74 HC 00 que sería un CEMOS lo que más usamos hoy día son CEMOS pero antiguamente usábamos TPL todavía usábamos TPL actualmente se usa un poco actualmente es mucho mejor reemplazar un circuito lleno de compuertos ustedes no se imaginan como quedan los protoboard cuando uno hace circuitos lógicos son un montón de estos chips de estos encapsulados un montón uno al lado del otro con cables por arriba por todos lados todo eso yo lo puedo reemplazar por un microprocesador por un dispositivo programado entonces no tiene mucho sentido diseñar circuitos con componentes discretos empleando compuertas lógicas hoy día eso ya no lo hacemos excepto para el concepto que se llama Glu Logic ¿qué será Glu Logic? ¿a quién les ¿a quién les recuerda Glu Logic? ¿ah? tienen un circuito lógico aquí complicado un procesador tienen otro circuito lógico aquí un FPGA y no conversan bien entre ellos es como para pegar los circuitos más o menos es como para hacer algunas cosas que no se justificaría hacer con un procesador que no se justificaría hacer con una estrategia sino que ponerle un par de compuertas y para eso usamos estas compuertas lógicas muy bien ya no las usamos para hacer procesadores antiguamente cuando se juntaban los clubes de nerds en los 70 y decían yo puedo hacer mi propio computador en mi casa y de ahí salió WOS y todo eso usaban muchas veces compuertas lógicas para hacer los procesadores después aparecieron el 7080 y otros microprocesadores y ya permitían tener un montón de cosas en el procesador pero originalmente era una tarjeta llena de estas pastillas de estos chips oye estas se ven bonitas se ven súper bonitas aquí tengo una que no es la misma que hoy día la van a encontrar luego y en el futuro van a decir porque está aquí la BASIS 3 por la que ustedes van a trabajar durante el curso especialmente en el proyecto la idea de esto es que ustedes hagan algo entretenido y esta BASIS 3 tiene un montón de cosas por ejemplo tiene aquí unos puertos de propósito general que tienen alimentación, tierra y cuatro entradas, salidas y todo esto está duplicado o sea son dos pisos de puertos tienen estas cosas de acá perdón estoy mostrando un aspecto de acá que se llaman display de 7 segmentos porque tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos y un punto entonces con eso pueden mostrar numeritos tienen esto de acá tiene un DGA entonces ustedes podrían conectar esto a un monitor generar las señales del monitor usando el DGA tienen switch acá le lleva botones también en estilo joystick los botones de acá que son como un joystick y así ustedes pueden usar todo esto como entrada y salida y tienen LED también que ni se ven pero están ahí en esa línea entonces ustedes pueden encender y apagar cosas entonces tienen todo lo que necesitan aquí parece wow es una cosa porque con esto pueden hacer pueden hacer un juego incluso pueden hacer realmente un juego aquí ponerlo en el DGA usar este mini joystick para jugar y conectarlo al monitor el DGA y jugar pueden hacer eso es realmente increíble son muy potentes los juegos bueno después vamos a hablar de esto entonces estos son los estándares 7400 este es el pinable o diagrama de pines en realidad está mostrado como una foto también los diagramas de pines pueden ser mostrados como una tabla entonces tienen tierra aquí se conecta a tierra tienen BDD aquí se conecta a más 5 volts y tienen 1, 2, 3, 6 inversores lógicos entonces si yo me conecto a esta patita esa es la entrada de un inversor esta patita es la salida del inversor estos chips para contar los pines hay que ver donde está la muesca o el puntito esa muesca me indica el lado desde donde parte uno contando uno entonces el pin uno, pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis pin siete pin ocho pin nueve pin diez pin once doce trece catorce ok entonces ahí todos los pines uno da la vuelta de esa forma para contar los pines entonces uno podría por ejemplo implementar una función lógica usando chips entonces aquí dice como implementamos x1 x2 más x2 negado x3 esto es un multiplexor esto aquí es un multiplexor cuando x2 vale uno paso aquí uno cuando x2 vale cero paso aquí tres o sea esto es una posible implementación de un multiplexor uy que feo hacer bueno y si ustedes lo miran x2 va a un negador y después de ese negador entra un an con x3 y esa es mi salida y luego hay un or aquí que toma o sea uno puede seguir esto con cuidado y se puede hacer y esto mismo ustedes lo pueden implementar en un proto lo pueden implementar en una pcb o lo pueden programar en un pcb hay diferentes estos son an efectivamente estas son or entonces la forma en que se está implementando este circuito es x1 ante x2 x1 ante x2 or x2 negado x3 ese es el circuito que estoy implementando entonces efectivamente uso and uso dos and que son este y este uso un or y es este y uso un not y es este y todas las demás están sin usarse lo ideal es que las que están sin usarse uno les pone las entradas a bbb o a tierra si uno no hace eso podría ser que oscila y cuando oscilan cambian de estado y cuando cambian de estado consumen corriente y cuando consumen corriente es malo porque no quieran entonces las entradas típicamente uno las tira a tierra por ejemplo o a bbb si ¿no es que las conexiones están así o así? ¿estas de acá? todas las líneas todas las líneas salvo que haya un punto no se tocan solo en los puntos se tocan entonces esta en realidad pasa así por arriba esa es la anotación que vamos a usar en este curso ¿sí? ya hacemos otro dispositivos lógicos programables o programmable watching device PLDS un nombre genérico la desventaja de los chips 7400 es lo que acabamos de mirar es que contienen pocas compuertas y son pistas entonces ustedes pueden hacer con PLDS implementaciones lógicas programadas tienen muchas entradas tienen muchas salidas y hay funciones lógicas que ustedes pueden programar están los PLA los PLA tienen las entradas y las entradas negadas que ustedes pueden poner en ANS fíjense que esta es una anotación rara de ANS porque en vez de tener todas las líneas del ANS tienen una pura línea pero en realidad esa pura línea ustedes saben que internamente significa que hay muchas entradas no es que sea un ANS de una entrada eso no es así en realidad estos son ANS de muchas entradas pero se quedaría muy feo el dibujo si tuviera muchas líneas entonces dibujamos una pura línea y luego tenemos ORS entonces esta cosa nos permite hacer circuitos que hacen sumas de productos sumas de productos que quieran ustedes la pueden implementar con un PLA que es un arreglo lógico de programar sumas de productos con un plano ANS sería este y un plano de ORS y ustedes pueden poner el fondo cuando ustedes la programan cuando ustedes programan una PLA lo que ustedes hacen es poner estos puntitos y estos puntitos esta X que hay aquí son los que describen donde hay una conexión y donde no hay X no hay conexión y ustedes pueden programar las conexiones que van desde la entrada hasta los ANS y pueden programar las conexiones que van desde los ANS hasta los ORS ¿preguntas de esto? o sea son switches realmente hay un switch hay muchos switches aquí que uno puede activar o desactivar existen otros que son los PALS lógica de arreglo programable es un poco raro porque es parecido a PLA pero no es lo mismo los PLA presentaban ciertos problemas de implementación a parecer los PALS son parecidos a los PLA pero usan un plano de ORS fijo entonces esta parte de aquí que yo podía programar yo podía ponerle puntitos o X en algunas partes y no ponerle nada en otras lo reemplazaron por un plano de ORS fijo y esto tiene menos flexibilidad pero también sirve para hacer circuitos y comportamientos son usados como parte de chips más grandes pero con conexiones fijas entonces internamente hay chips que tienen PALS o PGLS ¿cómo se programan? uno no los puede programar a mano uno tiene que programarlo en un software por ejemplo en derino describir un funcionamiento y luego eso internamente esta cosa confía en un FuseMap o mapa exclusivo y con eso se programa así si aquí no es que estén conectados todos entre todos si tú dibujas esto en 3D y 2 por ejemplo y esto no están conectando y en alguna parte hay un switch que yo puedo abrir o cerrar que los conecta y ese switch cuando tú lo cierras hace una X ahí ¿si? y esto se hace con software ¿se acuerdan? no es que estén conectados sino que tú eliges cuando se conecta esto es lo que se llama un arreglo de crossbar son barras cruzadas y los swings que conectan algunas barras si no vamos a hablar mucho de esto esto es un encapsulado PLSC me cagra los PLSC antes me gustaban pero son pésimos todos bien tienen forma de J y siempre hacen mal contacto uno lo mete en el socket y siempre hacen mal contacto así que yo evito usar PLSC por esa razón pues están otros que son los CPLDs estos se programan en Berilog y estos ya son espectaculares son buenísimos los CPLDs tienen memoria interna son súper buenos y son baratos además es como un microprocesador pero la diferencia con un microprocesador para los que han trabajado con Arduino es que ustedes diseñan un circuito que internamente se instancia y hace todo en forma concurrente no es como un procesador donde línea 1 tal cosa línea 2 tal cosa sino que hace toda la operación de ANS y ORS en forma concurrente entonces ustedes pueden tener cosas pasando en paralelo no tienen un CALL o un núcleo que va procesando secuencialmente tienen algo que hace todo en paralelo que no es un procesador per se es más bien un circuito meten un circuito dentro de de un dispositivo programado su complejidad varía entre 2 y más de siempre que es tipo PAL o sea internamente tienen PAL se programan directamente y generalmente usan un encapsulado QFP que no es desmirable como los PS QFP es parecido al QFN yo de hecho no conozco las diferencias en algunas partes me sale el QFN en otras partes sale el QFN ¿sí? ¿es por eso de quién está puede procesar de manera concurrente en el fondo que dicen que la figura es muy lenta? tal cual estos CPLD procesan todos en forma concurrente y puedes tener varios sumadores por ejemplo que sumen en forma concurrente y puedes tener una parte del circuito que esté preocupada hacer una cosa y otra parte hacer otra cosa y funcionan en paralelo y no necesitas un procesador que diga mira tú primero haz esto tú después haz esto entonces para hacer por ejemplo cosas en tiempo real esto es lo que yo uso no te permite hacer cosas te permite hacer cosas extremadamente sofisticadas de hecho si tú quieres tú puedes instanciar un procesador dentro de un FPGA o de un CPU o sea tú puedes escribir el código Verilog de un procesador y ponerlo en un FPGA entonces es mucho más en mi opinión mucho más potente pero mucho más difícil de trabajar que un procesador si tú hoy día me preguntas oye quieres hacer algo en tiempo real lo haces con un procesador con un CPU de todas maneras de todas maneras nosotros en mi laboratorio usamos no usamos CPU usamos FPGA son parecidos a los CPU y lo usamos todo el rato para hacer pruebas sobre nuestro sí es la hora es la hora del control sí con basis sí aquí están hablemos después métanse a la página web y respondan al control cerramos aquí la clase muchas gracias a todos gracias